Que te las voy a pagar Que te andas diciendo por ahí Lo que por mi tu supliste Que te quieres pesquita De alguna forma cobrar Lo que por mi tu perdiste Y que culpaste mucho No sabía nunca Ni manera de querer Si yo te quise mujer Y tu no quisiste Como puede amar tu nombre Que es fácil saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieres ahora Si nunca me viste nada Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que puedas diciendo Las puertas de mi saldo Verás que en vez de cobrar A mi me sales de viento Las puertas de mi saldo Verás que en vez de cobrar A mi me sales de viento Que es fácil saber Esa vez Esa vez Cuando el cariño se ha acabado Y que me quieres duro Si nunca me viste nada Si nunca me viste nada Si nunca me viste nada De viento Las puertas de mi saldo Verás que en vez de cobrar A mi me sales A mi me sales de viento A mi me sales de viento No maaa A mi me sales de viento A mi me sales de viento Escuch she jugando